Todos hacemos como zombie Subimos los brazos, colgamos las manos, volteamos la cabeza Doblamos rodillas, caminamos lento y sacamos la lengua Todos hacemos como zombie Hacemos gruñidos a nuestros amigos para que les den miedo Enseñen los dientes y los perseguimos que vamos a comerlos Todos hacemos como zombie Todos hacemos como zombie Que siendo zombies nos podemos divertir Mis padres dicen que los zombies no existen Pero yo digo que si Todos hacemos como zombie Todos hacemos como zombie Todos hacemos como zombie Todos hacemos como zombie Si sientes que un zombie lo tienes muy cerca Tranquilo no te muevas Porque él puede olerte Y si te detecta seguro que te encuentra Todos callados que hay un zombie 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 Gracias por ver el video.